¿Qué hay mi gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que vayan a visualizar este video. Me encuentro el día de hoy acompañado de mi amigo Jeffrey Montoya, un muchacho que ama la fotografía, compartiendo, conociendo algunas locaciones en el municipio de Ciuna que son relajantes, son hermosas y son perfectas para una sesión fotográfica. Buenos días, Jeffrey. Buenos días. ¿Qué le querés decir hoy a nuestros espectadores, a nuestra familia de seguidores? Que se viene lo chido. Bien, él es Jeffrey, estudia cuarto año de secundaria en el Instituto Público Roger López Borges de Ciuna y hemos decidido el día de hoy salir a hacer disparos fotográficos para ver qué sale de bueno. De hecho, que nos está haciendo falta algo fundamental. No es la cámara, porque ya la tenemos aquí. Ahí tenemos una cámara, tenemos lentes, tenemos diferentes accesorios para la sesión fotográfica. Pero, ¿qué creen? No tenemos modelo. ¡Modelo, carajo! ¡No tenemos modelo! Si da a nosotros. ¿Qué onda, gente? Pues... estábamos nosotros de modelo pero nos llamaron nos llamaron que tenemos que ir a trabajar entonces ya dejamos el lugar, solo tomamos como tres fotos previas y aquí vamos, como dice el chavo, vuelve el perro con el rago entra la pierna